Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como dice Alonso aquí, no vine aquí para ganar el Dakar o hacer podios bueno, como sabemos el dúo español terminó cuarto, la tercera etapa del Rally Dakar y bueno, antes de ver las declaraciones de Alonso, de Fernando Alonso, analicemos un poco el escrito bueno, gran etapa para Fernando Alonso y Marcoma en este comienzo del Rally Dakar porque como sabemos el dúo español sigue tomando forma y después de los problemas ocurridos ayer han podido mostrar el verdadero ritmo que tienen en su interior y bueno, como sabemos el español oriundo de Asturias cruzó la meta quinto a 6'14 del tiempo de su compatriota Carlosen Jr. pero gracias a la posterior sanción a su compañero equipo, el Catarina Ceralatilla ascendió a la cuarta posición y bueno, ahora vamos a revisar a continuación en este video que viene junto a esta información las declaraciones del piloto asturiano Ha sido un día muy diferente al de ayer, el resultado lógicamente nos alegra mucho hemos tenido una etapa sin muchos contratiempos, con muy buena visibilidad que íbamos cogiendo algún coche, justo en ese momento algo pasaba, un pinchazo, se perdían y volvemos a tener buena visibilidad y también ha sido una etapa preciosa, los sitios por los que hemos pasado han sido increíbles íbamos lógicamente demasiado rápidos para poder disfrutarlos, pero ha sido un día muy feliz para nosotros bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao